El productor Juan Osorio preocupó muchísimo a sus fanáticos y seguidores a través de redes sociales este fin de semana, ya que compartió en su cuenta de Instagram un par de publicaciones donde lo podemos ver en una cama de hospital. Juan Osorio publicó una primera imagen, donde lo podemos ver conectado a un tubo para poder respirar adecuadamente. Minutos después subió un pequeño video, donde lo podemos ver ya con una gorra hospitalaria. Y conectado vía intravenosa a una dosis de suero. Es importante comentar que Juan Osorio no especificó por qué tuvo que ingresar al hospital, si acaso lo internaron por alguna debilidad, o si acaso tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente. Lo cierto es que las muestras de cariño no tardaron en mostrarse, ya que algunos mensajes dicen así, espero que se recupere pronto, lo bueno es que tiene una muy buena enfermera. Por su parte, la novia del productor, la también actriz Eva Daniela, escribió que lo amaba muchísimo y que Dios estaba con ellos. El padre de Emilio Osorio hasta este momento no ha mencionado qué fue lo que le sucedió. Lo cierto es que últimamente el nombre de Juan Osorio se ha vuelto tendencia. Esto también se debe a que el presentador y comunicador, Gustavo Adolfo Infante, cuestionó a Juan Osorio de por qué no lo incluyeron en los créditos. De la bioserie El Último Rey, el Hijo del Pueblo. Y es que recientemente el periodista cuestionó a Juan Osorio, porque además le hubiese gustado que lo mencionaran en la bioserie, y que le dieran crédito por algunas de las entrevistas, que le hizo al mismísimo Vicente Fernández en vida. A través del canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el titular del programa de espectáculos de imagen televisión, reaccionó a algunas escenas de la bioserie. Con sus propias palabras, el periodista mencionó, Yo creo la neta, hablando muy en serio, que sí debieron haber puesto copartícipes o co-creadores de esta historia a Gustavo Adolfo Infante. La neta, si usted ve el capítulo de ayer, Vicente Fernández, El Último Rey, es lo que Vicente me ha contado en las entrevistas. Son mis entrevistas. De igual manera, en su programa, Gustavo Adolfo dijo que a él le hubiese encantado que Juan Osorio mostrara de dónde sacó todo el contenido e investigación periodística que se está mostrando en esta producción. Además, Gustavo Adolfo añadió que si el productor de Televisa se hubiese acercado con él, le hubiese otorgado los derechos para que pasaran en la bioserie todas esas entrevistas sin ningún contratiempo. Con sus propias palabras, Gustavo Adolfo también agregó, Juan Osorio, tuviéramos prestado con muchísimo gusto las entrevistas originales. Bueno, no. No te las hubiéramos prestado, se las hubiéramos vendido. ¿Están cobrando un dineral por esa serie? Los contratiempos legales que últimamente ha tenido esta bioserie sí han sido muy complicados. Tal vez por esta misma razón, el productor Juan Osorio tuvo algún contratiempo con su estado de salud. Esperemos que a final de cuentas él se encuentre bien y que pronto nos diga qué fue lo que pasó. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.